Hola amigos espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar, también activa la campanita de notificaciones, para que te llegue mi contenido bueno comencemos. Con un ruido fuerte como un trueno en 9 días, el cuerpo de 60 metros de altura del super grande titán apareció frente a la pared con un enorme rayo amarillo. A diferencia de verlo desde la distancia hace 5 años, esta es la primera vez que lo veo tan de cerca. El instinto de caza repentinamente inundó mi cerebro, y mi cuerpo ya había salido de la pared primero. El gran titán se fue volando, mátalo. Una voz gritó en mi cerebro, maldita sea. Grité con enojo, empujando el desastre fuera de mi mente y recuperando el control del cuerpo. Controlando el dispositivo móvil tridimensional para volar hacia las piernas del super grande titán, antes de pensar en lo que acababa de pasar, ya estaba en la batalla. En el anime, el super grande titán solo tarda unos 10 segundos desde que aparece hasta romper la puerta en Trost. Primero estimula el vapor a alta temperatura para hacer volar a los soldados en la pared para asegurarse de que no serán atacados, y luego patea y se rompe. La puerta en la pared completa su objetivo principal, y finalmente usa el brazo para barrer el cañón fijo en la pared para completar el objetivo secundario, de modo que los humanos solo puedan enfrentar a titán de carne y hueso. Debo apurarme para destruir su plan. Corta los músculos y músculos de sus piernas, siempre y cuando no pueda romper la puerta, sus otros esfuerzos no son más que sin espejo. Risa. Los músculos del super grande titán se contrajeron y el cuerpo sin piel de repente arrojó vapor caliente. En este caso, el dispositivo móvil tridimensional no pudo acercarse al cuerpo. Inmediatamente saqué la daga de plata sagrada y la acerqué. En la pared, insertó la daga en la pared para detener su impulso descendente, y al mismo tiempo cubrió su cuerpo con un escudo mágico para bloquear todo el vapor. Desde la perspectiva de la visión del cazador, vi que el super grande titán dependía de la forma de transformar sus músculos en vapor de alta temperatura para rociar viento caliente, y esto significaba que no podía moverse durante el proceso de liberación. Así que no me arriesgaré a usar el teletransporte para luchar contra el aire caliente, el riesgo es controlable. El aire caliente duró solo 5 segundos. Después de despejar el campo con esta habilidad, el super grande titán rápidamente comenzó a levantar mi pierna derecha y a prepararse para romper la portería. Inmediatamente devolví la espada a la vaina y disparé el gancho y lo anclé en el super en las rodillas del gran titán, luego aumente la velocidad al máximo, saque la hoja y corra hacia su objetivo. Cuanto más te acercas al super grande titán, más puedes sentir su inmensidad. Para ser honesto, nunca antes había tratado con un oponente tan grande. Invertí la hoja de mi mano derecha y ajusté el volumen de inyección de gas del dispositivo móvil tridimensional al máximo. Comencé a ajustar el centro de gravedad de mi cuerpo para hacerme girar. Debes saber sobre el corte en la espiral, pero lo he discutido en profundidad con Levi y Sujinkum. En este momento, naturalmente, no se pierden cuando se usan. Una ligera sensación de bloqueo vino de la hoja, y mucha sangre caliente salpicó mi cuerpo, pero no me importó. En cambio, continué cortando a lo largo de la articulación de la pierna derecha del super grande titán. Al mismo tiempo, la pata derecha del super grande titán se eleva constantemente. Aunque me di cuenta de este pequeño bicho, el enorme tamaño y el lento movimiento del super grande titán me dejaban indefenso. Solo puedo optar por acelerar y romper la puerta lo antes posible, y luego venir más rápido que nadie. Con un rugido, detuve la rotación, controlé el dispositivo móvil tridimensional y el super grande titán a una distancia de unos 10 metros, y luego arrojé rápidamente todas las tarjetas de hechizo que estallaban en línea recta, bum 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 bum. Una serie de explosiones destruyeron repentinamente los músculos que tiraban de la pantorrilla, y la pierna derecha del super grande titán cayó débilmente, auge. El pie derecho del super grande titán golpeó la puerta del muro tras caer por inercia, pero afortunadamente, debido a que no alcanzó una altura suficiente y el super grande titán no pudo ejercer ningún poder, la puerta quedó estaba ligeramente torcido y deformado sin ser pateado. El primer paso fue exitoso. No pude evitar dar un suspiro de alivio. El paso más difícil se ha completado. El siguiente paso es seguir acosando y evitar que la herida en la articulación de la pierna derecha se recupere. Según la trama Eren debería haberle disparado directamente a la nuca, no durará mucho. Volví a disparar el ancla de gancho cerca de la articulación de la pierna derecha del super grande titán, y controlé el dispositivo de maniobra tridimensional para volar contra él. Al mismo tiempo, la hoja del cuchillo doble estaba completamente sumergida en sus músculos, creando más en la parte de conexión. Herida para ralentizar su recuperación. Auge. El super grande titán pone sus manos en la pared, y al mismo tiempo me mira con una mirada enojada, y luego, chicas. El vapor de alta temperatura salió a borbotones repentinamente, casi volviéndome un poco por sorpresa, maldita sea. Agarré firmemente el mango del cuchillo doble para evitar ser arrastrado por el viento caliente, y al mismo tiempo usé el dispositivo de chorro en el dispositivo móvil tridimensional para combatirlo. Esta estocada, no importa, no serás arrogante por mucho tiempo. Pensé con fiereza, veré cómo terminas cuando se acabe el aire caliente, Bertolt. El aire caliente duró 10 segundos esta vez. Hice lo mejor que pude para evitar ser arrastrado y el gas se consumió en más de un tercio. En este momento, el super grande realmente eligió sostener el cuerpo con mi pierna derecha. El método de romper la puerta con la pierna izquierda. Ups. Dije algo malo en secreto y apresuré a manipular el dispositivo móvil tridimensional para que volara a la articulación de su pierna izquierda. Su cuerpo es grande y grueso, y no hay forma de que pueda causarle un daño grave excepto por la debilidad de la parte posterior del cuello. El ataque solo dañó las articulaciones de su pierna derecha por lo que no pudo levantarla, pero no hubo ningún problema para pararse. ¿Qué diablos está haciendo Eren? Debería haber cortado la parte posterior del cuello del oponente, ¿verdad? Miré hacia arriba con algunas dudas, pero vi la figura de Eren del super grande titán. La espalda voló hacia la nuca, ¿este tipo acaba de quedar impresionado? No puedo hacerlo. Lo sé claramente en mi corazón. La puerta en la pared no puede soportar este pie nuevamente, pero destruir sus articulaciones sigue siendo una tarea importante. Después de patear la puerta, es suficiente para mí destruir sus articulaciones. Y sin el apoyo de tus piernas, déjame ver cómo puedes destruir el cañón fijo en la pared. Manipulé el dispositivo móvil tridimensional para volver a pegarlo, doblando las patas por completo, pero no pude evitar que rompiera la puerta. La puerta del mecanismo se rompió repentinamente bajo el enorme impacto del super grande titán. Los fragmentos volaron varios metros y se estrellaron contra varias casas antes de detenerse. Luego, debido a que las articulaciones de ambas piernas estaban dañadas, el super grande titán comenzó a caer hacia atrás débilmente, burla. El aire caliente formado por el vapor de alta temperatura se inspiró una vez más en el super grande titán, que oscureció la vista de la audiencia. ¡Auge! ¡Auge! El sonido de dos cañones se dispararon abruptamente y el proyectil sólido se estrelló contra el super grande titán, pero esto no tuvo otro efecto que compensar el cuchillo, su cuerpo principal, Bertolt, ya había usado el vapor. Cubre al yaoyao que escapó. Dándome la vuelta y clavando el ancla del gancho en la pared, comencé a volar hacia arriba. Aunque no logré evitar que el super grande titán rompiera la puerta, al menos evité que se destruyera el arma fija, y el cuerpo de investigación regresará pronto, así que entrenando el cuerpo debería poder matar a mucha menos gente esta vez, está un poco ocupado estos días, y definitivamente tomará otros dos o tres días para romper. ¡Wan wan go wen! Tan pronto como regresaron a la pared, la multitud se reunió alrededor. Eren, que ya había regresado primero, dijo. ¿Estás bien? Acabo de verte evitar que rompa la puerta por primera vez. Está bien. Negué con la cabeza y dije con algo de pesar, pero falló, este tipo es demasiado grande. Está bien, has hecho todo lo posible. Eren palmeó mi hombro para consolarme. Ni siquiera le corté la parte de atrás del cuello en este momento de que estamos hablando, no podemos movernos en absoluto. Tomás también dijo, ya eres lo suficientemente bueno para Gawain. Oye. ¿Es el momento de decir esto? Comie miró nerviosamente el espacio en la pared. La pared ha sido destruida. Si lo detienes pronto, Titán adelante. ¿Qué estás haciendo? Una guarnición que manejaba un dispositivo móvil tridimensional voló desde la pared en dirección al distrito Trost. Cuando apareció el super grande Titán, la batalla ya había comenzado. Regresen al cuartel general. Los que tengan contacto con él, no se olviden de informar. Sí. Los cuatro lo saludamos, le deseo una victoria a la vanguardia. Dijo Connie en voz alta, y la guarnición lo miró solemnemente. Cabeza, voló fuera de la pared. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. La campana grande en el área de Trost sonó y comenzó a señalar la retirada a los residentes aquí, la gente tomó su equipaje y comenzó a huir hacia el muro de Rose, una escena donde se acerca el final. Por favor traiga la menor cantidad de bienes posible. Refugiése tranquilamente. El cuerpo de guarnición trató de mantener el orden, bueno, mi madre todavía está adentro. Eren, recordó de repente esta cosa importante, y se volvió para ir a su casa. Corrió en la dirección. Inmediatamente lo agarré y le dije impotente. Cuando lo piensas, mi casa y los demás pueden haber traído gente al muro de Rose, concéntrate en luchar Eren. Un rastro de vergüenza apareció en el rostro de Eren, y el nerviosismo se alivió mucho. Vamos, dijo Thomas de manera oportuna, y los cuatro de inmediato corrimos al cuartel general de las tropas en el distrito Trost. Hablando de quién disparó el cañón hace un momento, le pregunté mientras volaba, buen trabajo. ¡Ajá! Hubo un cañón disparado por un genio y Thomas. Connie inmediatamente se sintió orgullosa de él. Otro cañón. Parece ser la novia del instructor. La novia del instructor. Las comisuras de mi boca se crisparon, ¿intentas decir esto frente a Yanni? No te vayas Gawain. Connie se apresuró a gritar. No le digas, o seré miserable. Curvé los labios y no dije una palabra. Yanni disparó el cañón para cubrir la retirada de Bertolt, ¿verdad? Si este lugar se rompe de nuevo, reaparecerá la tragedia de hace cinco años. Estamos aquí para evitar la invasión de Titán. Los cañones fijos en la pared rugían sin cesar, casi al mando de la guarnición. La voz del oficial cubrió el pasado, y proyectiles sólidos salieron volando del cañón para golpear a Titán, pero desafortunadamente, debido a su poder, a menos que golpee directamente la nuca, el Titán fue alcanzado muy rápidamente. Se puede restaurar como antes, incluso si es un tiro en la cabeza. La gran red en la brecha sólo puede retrasar a Titán por un tiempo, y no hay forma de evitar que entren en la ciudad. Lo único que puede detenerlos es la hoja en manos humanas. El comandante miró al Titán que estaba pululando, respiró hondo y gritó. Ofensivo. Después de cinco años, la velocidad de reacción y la capacidad del regimiento de la guarnición han mejorado mucho, pero debido a limitaciones técnicas, eventualmente se enfrentarán a Titán con carne y hueso. Mata. Gritaron los soldados, empuñando dos cuchillos y saltando de la pared, comenzando a luchar Titán, ustedes, los entrenadores, también son excelentes soldados que han aprobado el ejercicio de graduación. Espero su desempeño activo en esta batalla. Ian, el líder de escuadrón de la clase élite del Garrison Cores, estaba hablando en voz alta en la sala de almacenamiento de gas y alrededor de él, entrenando soldados. Estamos ocupados reabasteciendo los tanques de gasolina de sus dispositivos móviles tridimensionales y reemplazando las cuchillas. Estas son cosas que están relacionadas con sus vidas, y no pueden evitar cuidarlas. ¿Por qué Titán rompió la ciudad e hizo que todos fueran al campo de batalla a bloquear? Todos reaccionaron de manera diferente a Titán. Está bien Ana, te protegeré, dijo Franz solemnemente, poniendo sus manos sobre los hombros de su novia, Franz Ana se conmovió y lo abrazó. ¿Está bien, Amin? Eben observó sus manos temblar constantemente, y no podía conectar el dispositivo de suplemento de gas a su tanque de gasolina sin importar que, Amin preguntó con preocupación, no, está bien, este tipo de está bien de inmediato. Amin respondió compulsivamente, pero sus manos revelaron sus verdaderos sentimientos en ese momento, no es bueno, no hay tecnología que pueda bloquear el agujero de 8 metros de altura todavía, incluso después de todo, no podemos excavar la gran roca cerca de la puerta principal. Si no podemos bloquear el agujero, la ciudad será abandonada. Es solo cuestión de tiempo antes de que el muro de Rosete se rompa. En este caso, la raza humana ha terminado. Almin. Eben no pudo evitar interrumpirlo, cálmate. A diferencia de ese momento, los humanos ya no perderán contra Titán, exclamación de cierre. Amin miró a Titán, aturdido. Eren, me tomó mucho tiempo hablar. Lo siento, estoy bien.Gauen, Eren, Amin. Mi casa caminó hacia nosotros con Mia, mi casa coma, Eren inmediatamente se puso de pie, con una mirada nerviosa en su rostro, mi madre, ella, no te preocupes, ya envié a ti a Carla a Roseswal. Mi casa consoló y sacó de su bolsillo. Hice un brazalete de costura, mi tía me pidió que trajera este brazalete. Dijo que traerá suerte. Vamos, Eren, póntelo. ¿De qué estás hablando? Use. Eren inmediatamente dio un paso atrás y se negó, póngaselo, Eren. Agarré su mano y le dije. Vive, no mueras. Eren dudó después de un tiempo, finalmente se puso el brazalete de mala gana. Entonces seremos divididos en clases según el entrenamiento y seguiremos el comando del regimiento de la guarnición para llevar a cabo tareas como apoyo y suministro, transmisión de inteligencia y barrido titán. La guardia de frente es servida por el equipo de combate del regimiento de guarnición, y la guardia central es entrenada por el equipo de apoyo. El cuerpo está a cargo, y la retaguardia es entregada al escuadrón de élite de la guarnición. Además, según la noticia de que el escuadrón de avanzada básicamente ha perdido su efectividad en el combate debido a grandes pérdidas, la puerta exterior ha sido violada y titán ha podido invadir, por lo que el titán de Kaizy no sabe cuándo volverá a aparecer, incluso si se destruye la puerta interior, no es sorprendente. El capitán Chips Willman del cuartel general de tropas de la guarnición estaba dando un discurso antes de la guerra. Los entrenadores en el campo estaban todos alborotados cuando escucharon la noticia. El pánico se extendió inevitablemente entre la multitud. «Es un discurso fallido», susurré, dijo Chips Willman en la trama. «La actuación es básicamente una idiotez, realmente no sé cómo este tipo de persona se convirtió en el capitán». «¡Silencio!», gritó Kipsy, «ahora el escuadrón de vanguardia se enfrenta al enemigo. El propósito de esta operación defensiva es sólo uno, que es defender el muro de Rosette antes de completar el trabajo de evacuación de los residentes. Además, ya debes saber eso, huye antes de la batalla. Es un crimen capital. Luchemos. Disolvámonos». «Sí». Todos saludaron y respondieron impotentes. Fruncí los labios con desdén y sólo comenté sobre qué es Willman. «Efectivamente». Como todos sabemos, el propósito de los discursos anteriores a la guerra es mejorar la moral de uno, a fin de lograr el propósito de mejorar el poder de combate disfrazado. Bajo el mismo poder de combate, el lado con la moral alta a menudo puede mostrar un poder de combate más fuerte de lo habitual y la moral es baja. Por otro lado, ocurre lo contrario. Además, el discurso de Chips Willman no mejoró su propia moral, sino que causó miedo a todos debido a los terribles hechos. La moral no subió sino que cayó. Este enfoque sólo puede ser realizado por cerdos estúpidos. Cuando pienso en este tipo del anime porque es codicioso de la vida y tiene miedo de la muerte y se escapa de la sede, la sala de suministro de gas está ocupada por Titán. Mucha gente está enterrada en la boca de Titán porque no pueden conseguir el gas. Para ahorrar tiempo, arrastraría a Eren fuera del cuerpo de Titán y estaría rodeado por otra bala de cañón. Los aprendices que escucharon la orden de disolverse inmediatamente se pusieron ocupados y empezaron a buscar a sus compañeros. Dijeron que estaban divididos en grupos como lo hacían durante los entrenamientos, pero esta división no es otra división. De hecho, es más apropiado decir que la división es más apropiada. Las clases se distribuyen en pequeños grupos de unas seis personas para luchar. Eren y Amin están en la clase 34, Mia y yo estamos en la clase 35 y mi casa está en la clase 37. Esto se asignó originalmente durante el entrenamiento, y este arreglo también me salvó de preocuparme por la seguridad de mis compañeros, Eren y Amin definitivamente no morirá, mi casa será transferida a los guardias, puedo proteger a Mia. ¿Por qué es hoy? Puedo ir a tierra firme mañana. Con una mano cubriéndose la cara, dijo, volvió la cabeza y miró a Daz, que estaba tirado en el suelo y vomitando débilmente, cuando pensó que este tipo era su compañero Jin. Sintiéndose extremadamente incómodo, apretó los dientes, se levantó y caminó hacia adelante, obligándose a ignorar a esos compañeros que habían estado envueltos en miedo y no pudo evitar pensar en formas de vivir. Auge. Como no estaba pensando en caminar, me topé con Eren. Después de mirar atentamente y descubrir que la persona que tenía enfrente era su enemigo desde hace mucho tiempo, el estado de ánimo empeoró de inmediato, fuera. Deje que el arrogante se aleje de Eren y siga adelante, Eren. Primero, se sorprendió por un tiempo, y luego se apoderó de Jin. Jin, oye. Vamos, ¿qué pasa? También pregunta qué pasa. No digas palabras tan pausadas, ¿tienes prisa por morir? Jin repentinamente estalló, dijo. Gritó al collar que sostenía a Eren, de todos modos, quieres unirte al cuerpo de investigación. Debes estar listo para ser la comida de Titán. Pero me voy a tierra firme mañana. Cálmate. Eren comenzó a persuadir, cálmate y vete a la muerte. Gritóle descontrolado, no, ¿te acuerdas? Eren agarró a Jin por el cuello. Apretó el pilar de piedra a un lado, piensa en los tres años en que entrenamos para vomitar sangre. En estos tres años, hemos escapado varias veces. De hecho, algunas personas han muerto, y también están los que escaparon y los que fueron echados. Pero sobrevivimos. Es así. Hoy también, definitivamente sobreviviremos. Si sobrevivimos hoy, seremos capaces de ir al continente mañana. Después de terminar Eren, suelta el aturdido Led le tomó varios segundos volver a sus sentidos, y la idea de perder la cara frente a su enemigo lo hizo sentir extremadamente avergonzado. Dudó un rato, pero finalmente no dijo la palabra gracias, maldita sea. Apretó los dientes, se volvió y se fue, veraz, no sigas llorando. Grisa, al ver la actuación de Eren en este momento, parece que veo la figura de Grisa. No importa a qué hora puedo elevar con éxito la moral de mis compañeros y predicar con el ejemplo, muchas de las ventajas de Grisa han sido, Eren se hereda perfectamente. ¿Qué pasa, hermano Gawain? Preguntó Mía con algo de confusión, no es nada, acabo de ver la figura de un viejo amigo. Sonreí y dije, vamos, es hora de ir al campo de batalla. Gawain Mikasa se apresuró desde atrás. ¿Qué le pasa a Mikasa? Le pregunté, frotando su cabeza, bueno, si luchas por un tiempo, ven a mi lado, yo, yo te protegeré. Mikasa agarró mi mano y susurró. Sonreí impotente cuando escuché las palabras, y levanté su mano para darle un golpe. No provoques problemas, yo, entrenadora Mikasa Ackerman, Ian, el líder del escuadrón de élite del regimiento de la guarnición, se acercó y dijo, has sido enviado especialmente a la retaguardia. Sígueme punto con mi habilidad, definitivamente arrastrará a todos hacia atrás. Mikasa de repente se puso ansiosa. Coger mi mano inconscientemente aumentó su fuerza. No pedí tu opinión, dijo Ian sin comprender, ahora la evacuación es muy lenta y los residentes necesitan más élites alrededor. Pero. Pero, Mikasa todavía quería hablar, inmediatamente cubrí su boca, wow. Mikasa me miró con los ojos muy abiertos, obedece la orden, Mikasa. La solté y apreté su rostro suave, aunque eres el jefe, no olvides que yo soy el cuerpo de entrenamiento. El más fuerte entre ellos. Es casi lo mismo para mí protegerte. Adelante, no me preocupes. Mikasa tarareó suavemente, Gavin, solo tengo una solicitud. No te preocupes, volveré con vida. Hice un gesto con la mano y dije, bésame. Mikasa parpadeó, ¿qué? Me quedé atónita. Mikasa no habló más, pero cerré los ojos y extendí la mano para envolver mi cuello y cara. Estaba sonrojado. En este momento, si no sabía qué hacer, debería ser arrastrado y fusilado. Bajé la cabeza y besé suavemente los labios de Mikasa. Ve, presta atención a la seguridad. Mikasa me abrazó y luego se escapó. Respiré hondo, y cuando me di la vuelta, recordé que había otra mía que estaba viendo el programa. Hermano Gawain, ¿cómo se siente besar? Preguntó Mía con una sonrisa. No pude evitar sonrojarme. Han la recompensó con un violento estremecimiento, y dijo con enojo. Adivina. Hay un total de seis miembros en la clase 35. Yo, Mía, Tom, Cole, Marco, Roxy. Nuestra zona de defensa está justo al lado de la clase 34. Tom, Cole y Roxy pertenecen a la clase 10 en el cuerpo de entrenamiento. Los miembros de ahí no tienen mucha intersección conmigo. Solo están en el estado de conocimiento, pero los miembros de la clase 34 son todos miembros de la clase 9. Tienen una buena relación conmigo los días de semana. Tengo que encontrar una manera de salvarlos, de lo contrario según la trama, la clase 34, excepto que Amin sobrevivió y Eren despertó, fue aniquilada. Incluso si mis compañeros de equipo actuales, excepto Mía y Marco, son ignorados, los salvaré. No hay manera de salvar a la gente sin dejar a mis compañeros de equipo atrás. Me paré en el techo y miré a algunas personas de la clase 34 no muy lejos, y luego miré a los compañeros de la clase 35 a mi alrededor. De repente tuve una idea en mi corazón. En pocas palabras, la misión del cuerpo de entrenamiento es retrasar Titán y ganar tiempo para que los residentes se retiren. En otras palabras, mientras completes esta tarea, a nadie le importará cómo la completes. En este caso, clase 34 y clase 35 las áreas de defensa del equipo están una al lado de la otra. ¿No resolvería una acción conjunta todos los problemas a la perfección? Señor, solicite una operación conjunta con el escuadrón 34. Giré la cabeza y le grité a la guarnición que mandaba y despachaba. La guarnición hizo un gesto de espera, y luego comenzó a gritar en dirección al escuadrón 34. Unos segundos después, se lo llegó. La respuesta fue, aprueba, muévete más rápido. Secretamente suspiré aliviado. Si él no aprueba, tendré que tomar algunas medidas extraordinarias, por lo que el procesamiento de seguimiento será muy problemático. La gente de la clase 35 no expresó ninguna objeción a mi comportamiento, obviamente también sintieron que aquí se usaba el principio de más gente y más poder. Vamos, ve a la clase 34 para reunirnos, dije, controlando el dispositivo móvil tridimensional para volar en la dirección de Eren primero, y todos los de la clase 35 me siguieron. Gawain, Mia y Marco, resulta que eres tú. Todavía me pregunto quién actuará con nosotros. Al ver nuestra llegada, Eren dijo inesperadamente y felizmente, mucha gente el poder es grandioso, cuanto más poder, más seguridad. Sonreí y dije, no mueras, estaré triste si mueres. Ja. ¿De qué estás hablando Gawain, cómo podría morirá? Eren sonrió y me golpeó, entonces, ¿tienes la orden, tienes alguna objeción? Todos negaron con la cabeza, aparentemente pensando que cuanto más fuerte, más fuerte, mejor. Lleva a todos a vivir, entonces, por favor, líder de escuadrón Gawain. Tomás se rió, no te preocupes, llevaré a todos a sobrevivir a sentir solemnemente. Sobrevivir a la batalla contra Titán y proteger a los que te rodean significa más movimientos, más rápidos y más fuertes, y esto significa más consumo de gas. Debemos saber que, según el complot, el capitán del regimiento de guarnición de mierda, Chitz Willman, abandonará el cuartel general del regimiento de guarnición en el distrito de Trost y escapará al muro de las rosas debido a la codicia por la vida y el miedo a la muerte. Los soldados de suministro restantes no podrán detener el Titán y abandonaron la sala de almacenamiento de gas. Muchos soldados que perdieron el suministro de gas murieron en la boca de Titán porque el gas se agotó. Si hay suministro de gas, muchas personas pueden completar la evacuación en los residentes y recibir el retiro. Después de la señal, abordó la pared y sobrevivió. Pensando en esto, no puedo evitar extender la mano y presionar una pequeña y exquisita decoración en la cintura. Shu Jingkun una vez mejoró el dispositivo móvil tridimensional para hacerlo más rápido y consumir menos gasolina. Lo que usamos ahora es que él lo hizo. Versión mejorada, y también ha mejorado la guía de aire en la versión mejorada. Al mismo tiempo, también diseñó un pequeño dispositivo que puede conectar las guías de aire de dos dispositivos móviles tridimensionales y utilizar el principio de diferencia de presión de aire y efectos mágicos y razonables. Lleve el gas de un dispositivo móvil tridimensional a otro para reponer su propio gas. Por supuesto, el gas es una garantía importante para su propia vida. La mayoría de la gente no se lo dará a otro sin ninguna razón, pero la guerra siempre matará a la gente. Na Amin, ¿no crees que esta es una buena oportunidad? Eren miró a Amin y dijo. Si podemos desempeñarnos bien en esta primera batalla antes de unirnos al cuerpo de investigación, incluso si somos reclutas, debemos puedo conseguir un ascenso rápido. Amin se sorprendió por un momento, luego asintió con confianza. Bueno, es cierto punto déjame aclarar que hay bastantes personas que se han ofrecido como voluntarias para unirse al cuerpo de investigación esta vez. Mina interrumpió. Aunque te di a Eren antes, pero nunca perderé contigo esta vez. Tomás continuó las palabras de Mina, di Tomás. Eren se rió, ven a comparar quién hay más titán cazados. Tomás también sonrió, Mia también agitó la mano con entusiasmo cuando escuchó las palabras. Cuenta conmigo. Escuadrones 34, 35, vayan al frente de apoyo. Nos gritó la guarnición encargada de comandar y movilizar, interrumpiendo la conversación de varias personas, adelante. Inmediatamente saludé y ordené, y luego salió el primero. La gente detrás lo siguió apresuradamente, mantenga la velocidad actual, no se apresure demasiado, preste atención a ahorrar gasolina. Dije ordenanza, Eren, Tomás, mirando a nuestra izquierda, Marco, Missy, mira fijamente a la derecha, presta atención a las especies extrañas, no dejes que nos ataquen. Sí, líder de escuadrón Gauwen. Los cuatro respondieron y se dispersaron rápidamente. Después de avanzar por un tiempo, el equipo finalmente se acercó a la línea del frente, Titán ya ha invadido este lugar, dijo Mina sorprendida, las tropas de la línea del frente han sido derrotadas. Gritó Tomás con incredulidad. ¿Qué están haciendo los arrogantes predecesores los días de semana? El entrenador dijo insatisfecho, todos paran. Grité, establezcan una línea de defensa aquí mismo. Debes saberlo antes de seguir adelante. Según la trama, habrá una especie extraña volando para tragarse a Tomás, y Eren llevará a todos hacia adelante para salvar a Tomás, lo que hará que la clase 34 sea atacada con éxito por Titán, a excepción de Armin. Aniquilado, por lo que es más seguro detenerse ahora. El líder del escuadrón Gauwen, pero nuestra tarea es apoyar la línea del frente, dijo Cole vacilante. Esta es la línea del frente ahora. Míralo más de cerca. Señalé al Titán que se movía a 50 metros más adelante. Dijo con calma. ¿Crees que todavía habrá gente viva allí? Me temo que las tropas de vanguardia en nuestra zona han sido aniquiladas por completo. Esto, los rostros de todos no son muy guapos, obviamente la cruel realidad es un duro golpe. Para aliviar su confianza en sí mismos, anímense. Grité. No olviden nuestra misión. Esperen a que vengan y mueran, ¿dónde están los resultados de su entrenamiento? Todos escucharon las palabras. Enérgicos, respondieron rápidamente al unísono. Sí, monitor. Atención, hay una clase de 10 metros Titán viniendo hacia nosotros. Gritó Marco, que está a cargo de la alerta, de repente, y todos parecían serios. Preste atención a si hay personas pequeñas de clase de 3 o 4 metros escondidas alrededor. ¿Titán? Dije, informe al líder del escuadrón, no. Marco llegó a la conclusión después de observar durante 3 segundos más, Muy bien, Marco, tomarás el mando. Si hay Titán, alrededor se acerca y me recuerda en voz alta. Asentí con la cabeza, Eren, Tomas, Mia, sígueme. Deshazte del otro Titán, exclamación de cierre. La primera voz fuerte de Eren, que ya estaba ansioso por intentarlo después de escuchar mi orden. Sí, líder de escuadrón. Saludé, me di la vuelta y volé hacia la clase de 10 metros Titán, por un tiempo. Eren y Tomas son los encargados de llamar su atención, yo soy el responsable de atacarle la nuca y Mia es la encargada de salvar a la gente en caso de accidente, ¿entiendes? Giré la cabeza y miré a las tres personas durante el vuelo y les pregunté. Entendido. Los tres asintieron juntos, muy bien, muévete. Controlé el dispositivo móvil tridimensional y volé hacia la izquierda, preparándome para dar un círculo detrás de Titán, mientras Mia cayó al costado del techo y miró fijamente a Titán está listo para rescatar en cualquier momento, Eren y Tomas acelera hasta Titán. Idiota. Mira aquí. Eren dobló una esquina a una distancia de 5 metros de Titán y le gritó a Titán, idiota. Mira aquí, atrápame. Tomas agitó los ojos frente a Titán y gritó, agitando su espada. Titán puso los ojos en blanco, e inmediatamente extendió su mano izquierda para agarrar a Tomas. Tomas rápidamente aceleró y evitó su ataque, rugido. Titán gritó enojado, y lo abofeteó con una bofetada. En el tejado, estúpido cerdo. ¿Tus ojos están ciegos? Ven y atrápame. Al ver Titán ignorarse y agarrar a Tomas, Eren de repente se puso ansioso, blandiendo cuchillos dobles contra Titán. Gritó, Titán siguió el prestigio, e inmediatamente vio a un pequeño tan arrogante, con un rugido, se alejó con una bofetada, Eren rápidamente saltó del techo y controló el dispositivo móvil tridimensional. En otra parte, Titán abofeteó de nuevo. En este momento, el cuello trasero de Titán estaba completamente expuesto en el rango de mi ataque, impresionante. Sonreí y disparé el gancho de anclaje en el cuello trasero de Titán, y de repente acelera y corre hacia el objetivo, burlarte. Con un solo movimiento de los dos cuchillos, la nuca de Titán fue cortada. Titán de repente cayó hacia adelante como un robot con una batería descargada, y el cuerpo comenzó a convertirse gradualmente en vapor. Eren agitó su puño vigorosamente y dijo con orgullo. Impresionante. Eren, Jaeger, ayuda en la cruzada contra Titán, exclamación de cierre. Tomas Wagner, ayuda en la cruzada Titán 1. Tomas también dijo alegremente, pero luego Marco trajo malas noticias. El líder de escuadrón Gawain, encontró dos extremos de Titán en el sureste, uno de 15 metros y el otro de 7 metros. Nivel, el nivel de 12 metros Titán se encuentra en el oeste, líder de escuadrón, ¿qué debemos hacer? Miré en la dirección que dijo Marco, y vi que el Titán de tres cabezas venía a nuestra defensa, este es un salto repentino del modo simple al modo difícil. Dije impotente, United la acción también significa áreas de defensa más grandes y más Titán. Esta es una gran prueba para el comandante, pero no hay forma, no puedo ver morir a mis compañeros, ¿verdad? Eren, Cole, Mina y ustedes cuatro pueden lidiar con el nivel de 12 metros Titán, Mia y yo iremos al nivel de 7 metros Titán. Envuelvete, Marco, Thomas y Milius matan al Titán de 15 metros, actúa. Dije rápidamente la orden, este arreglo matará a los tres Titán, sin accidentes y cero bajas. No hay problema. El Titán de 7 metros de nivel y el de 15 metros de nivel Titán caminan uno frente al otro a una distancia de 10 metros. Es un poco molesto distraerlo, pero si coopero bien con Mia, será rápido. No es un problema matarlo, Mia, atraeré su atención por un tiempo, tú eres la responsable del ataque. Le dije, ten cuidado. No te preocupes, hermano Gawain. Mia asintió con confianza, controlando el estéreo. El dispositivo móvil cayó al costado del techo, listo para atacar. Lo sacudí rápidamente frente a la clase de 7 metros Titán, y cuando se estiró y me agarró, le corté la mayor parte de la mano con un revés. La sangre brotó y, al mismo tiempo, Titán el vapor comenzó a regenerarse de la herida en su mano, Titán de repente gimió de dolor, así que te duele, sonreí, ven y agárrame. Rugido. Titán rugió repentinamente y me agarró con la otra palma. Evité con flexibilidad su agarre, atrayéndolo para exponer la parte posterior del cuello al rango de ataque de Mia. Sí. Gritó Mia, clavando el ancla del gancho en la parte posterior de Titán, y luego el dispositivo móvil tridimensional aceleró y cortó bruscamente la parte posterior de Titán, Mia, Manquín, cruzada contra Titán. Mia se enderezó el cabello gris y dijo emocionada, y me sacó la lengua. Gracias, hermano Gawain. El nivel de 12 metros Titán en la distancia también cayó al suelo bajo el asedio de Eren y otros. Resulta que mientras no se asusta por Titán, entrenamiento de 3 años en un dispositivo móvil tridimensional es completamente posible matar a Titán fácilmente, bien hecho. Sonreí relajada, ahora solo queda la clase de 15 metros Titán, y esperé a Marco. Bajo el asedio de la gente, no puede durar unos segundos. Parece, ten cuidado, especies extrañas. El grito de pánico de Amin de repente me devolvió a la realidad, eh. Una clase de 12 metros Titán saltó en el aire desde la distancia y saltó hacia nosotros. Sin duda es la extraña especie la que se mueve a esta extraña manera. Este tipo es la historia original. Suelta el Titán de Tomás, y su objetivo esta vez es Amin y otros que son responsables de la vigilancia. Date prisa. Su objetivo eres tú. Grité rápidamente en dirección a Amin, y los dos rápidamente lo evitaron. Auge. El rostro de Kishinkzon golpeó ferozmente contra un techo. Permaneció en esa posición durante unos segundos, luego levantó la cabeza y mostró una extraña sonrisa en su rostro, y había una figura en su boca, Tom. Amin gritó en pánico, ¿qué? Y Eren y otros están lidiando con la clase de 15 metros Titán. Cole notó que la escena detrás estaba un poco distraída y sus movimientos eran un poco más lentos. Dispara, rugido. Titán inmediatamente aprovechó la oportunidad para acercarse y abofetearlo, Cole resopló y golpeó la pared sin saber su vida o su muerte. Al mismo tiempo, Kishinkzon levantó la cabeza y se tragó a Tom con una extraña sonrisa. A los pocos segundos, fuimos asesinados y heridos de inmediato, y el herido Cole era más horrible. Gilipollas. Al ver el accidente del compañero de equipo, Eren de repente se puso ansioso y controló el dispositivo móvil tridimensional para acelerar hacia la parte trasera de Titán, dame para morir. Titán estaba casi exhausto, por lo que el comportamiento imprudente de Eren le cortó la nuca. Vuelve conmigo y mata a esa extraña especie. Mina se queda para cuidar de Cole. Miré a Eren y anuncié la siguiente orden, ese tipo no parece muy fácil de tratar. Así que mientras usted sea responsable de no dejar que se escape, déjeme el resto a mí. Después de que la extraña especie se tragara a Tom, miró a Amin. Amin lo miró con horror. Las manos que sostenían los cuchillos dobles estaban temblando, lo que era similar a la trama original. Amin estaba frente a él por primera vez. No pude superar mi miedo al enfrentarme a Titán. Ajusté la velocidad del dispositivo móvil tridimensional al máximo y corrí directamente hacia las especies extrañas. Los objetos en movimiento atraen más la atención que los objetos estacionarios. Espero que lo mismo sea cierto para Titán. Oh! Titán realmente notó mi existencia, hizo un extraño grito, volvió sus ojos de Amin hacia mí, luego flexionó sus piernas levemente y saltó hacia mí de un salto. Ten cuidado, Gawen. Eren gritó nerviosamente. No me retiré sino que corrí hacia la extraña especie. Los dos lados se cruzaron en el aire, y las piernas de las extrañas especies fueron cortadas por mí. La sangre caliente que rocía mi cuerpo hace que la gente tenga un tipo de placer diferente, y mi instinto de caza comenzó a moverse de nuevo. Ajusté la forma de mi cuerpo en el aire y disparé el ancla del gancho en el Kishinks y antes de que aterrizara. Luego aceleré y giré mi cuerpo para alcanzarlo en el aire y cortar a lo largo de la columna para atraparlo. Córtale el cuello trasero antes de aterrizar. El cadáver de la extraña especie se deslizó hacia adelante unos metros después de aterrizar debido a su inercia, y luego se detuvo. Pisé constantemente su cadáver sin expresión. Todos me miraron aturdidos. Después de un largo tiempo, alguien suspiró, es tan fuerte. Esa es una especie extraña, en realidad fui atrapado en menos de diez segundos, debido a mi superactuación, la bruma de la muerte de mis compañeros de equipo también se ha disipado de los corazones de todos. Reuní la formación nuevamente y me preparé para el siguiente lote. Titán, pero en este momento Mina trajo malas noticias. Monitor Gawain, Cole, no aguanto. Después de escuchar esta noticia, todos no pudieron evitar guardar silencio, ahora hemos perdido a dos de nuestros compañeros y nadie sabe si seremos la próxima persona en morir. Entendido, dije después de unos segundos de silencio, Eren, Thomas, ve y mueve el cuerpo de Cole al interior del edificio, donde al menos no pueda ser devorado por Titán. Sí, líder de escuadrón. Los dos respondieron deprimidos, y los demás suspiraron levemente. El líder de escuadrón Gawain, un Titán de clase siete metros fue encontrado más adelante, por favor dé instrucciones. El informe de Marco interrumpió el dolor de todos, y todos se concentraron en mí, esperándome próxima orden. Así es, Milius ven conmigo, y los demás prestan atención. Miré sin comprender al Titán de siete metros que caminaba hacia nosotros con una expresión perezosa, y ordené. Traedlos a los dos para que se apresuren hacia Titán, eso puede ser el responsable de llamar la atención de Titán, Milius se encarga de atacar a Titán, le cortaré el cuello y tendré cuidado de no lastimarme. Los dos respiraron profundamente y respondieron en voz alta. Sí. Corría rápido en el techo con dos cuchillos en mis manos, mientras Titán estaba abrumado por el trabajo en equipo de Naco y Milius, caminé detrás de Titán y luego usé el dispositivo móvil tridimensional para acelerar. Corté la espalda de Titán y dije. Está hecho, chicos, a mitad de camino de las palabras, de repente sentí que mi cuero cabelludo explotaba y rápidamente jalé a Milius a mi lado, retumbando. La pared lateral de repente se rompió en varios pedazos, y un Titán de cinco metros salió corriendo de la habitación, mordiendo al que era demasiado tarde para esquivarlo, clic. La sangre salpicó de inmediato. Maldita sea, ¿por qué es extraño otra vez? ¿Por qué tengo esa idea? Le regañé ferozmente en el aire, arrastrando a Milius hacia un lado del techo, ¡guau! Milius se arrodilló en el suelo y vomitó de inmediato. Me quedé mirando a la extraña especie que devoraba el cadáver. Mi rostro no estaba seguro. Si sabes que las especies extrañas son raras, esta conclusión es una investigación. El cuerpo lo resumió con sangre, y de hecho me encontré con dos en unos minutos, sin suerte. Si no hay un boleto de lotería en la pared, volveré y compraré dos. Vuelve primero, yo me ocuparé de este tipo. Señalé la dirección de las otras personas con la espada. Milius asintió pálidamente y controló el dispositivo móvil tridimensional para Eren. Con esperando a que alguien se fuera volando, me torcí el cuello y me sentí un poco molesto. Hasta ahora, no hay ningún problema con mi comando, y las dos bajas se debieron a un comportamiento extraño. ¡Maldito bastardo! Salté del techo con un par de cuchillos y corrí hacia la extraña especie, que también corrió hacia mí rápidamente. Apreté el gatillo para soltar el bloqueo de la hoja, y al mismo tiempo arrojé la hoja a los ojos de la extraña especie con ambas manos, burla. Inesperadamente, la extraña especie fue inmediatamente golpeada, privada de mi visión, me volví a la izquierda y evité su agarre, le rodeé la espalda y al mismo tiempo saqué una caja de madera de ambos lados de mi cintura. Para la nueva hoja, la que acaba de hacer ahora está desafilada, ahora es justo reemplazarla. Aumenté la velocidad al máximo y tomé la parte posterior de la semilla de tipo extraño y la corté con ambas espadas en el objetivo. El movimiento de la semilla de tipo extraño se detuvo de inmediato, caí hacia adelante débilmente y el cuerpo comenzó a convertirse en vapor. Controlé el dispositivo móvil tridimensional y volé de regreso al lugar donde se reunía la multitud, pero descubrí que todos miraban hacia atrás con expresiones horrorizadas, ¿qué pasa? Seguí sus miras y no pude evitar respirar. Vi cuatro cabezas Titán está colgando detrás de nosotros, lo que significa que nuestra espalda está cortada. Titán vino desde la parte trasera izquierda, recuerdo que debería ser la dirección de la defensa de la clase 32, dijo Marco vacilante, maldita sea, ¿qué están haciendo los chicos de la clase 32? El tono de Eren estaba lleno de ira, dejaría que Titán viniera a nuestro lado. Probablemente todo se haya ido. Dije impotente, ¿qué? Se cubrió la boca con las manos con incredulidad, no es posible, Tomás miró nerviosamente en la dirección de Titán, recuerdo que la fuerza de la clase 32 es bastante buena, y hay seis de ellos. ¿Cómo debería decir? El juicio de Gawain es correcto. Amin repentinamente interrumpió a Tomás, Almin, tú, Tomás miró a Amin con sorpresa, Amin, sigues diciendo, dije con interés. ¿Sobre qué base llegaste a la conclusión de que mi juicio era correcto? Uh, esto, Amin vaciló un momento antes de decir. En primer lugar, es la primera especie extraña que se lanza sobre nosotros. Saltando desde nuestro lado izquierdo, resultó ser la clase 32 de zona de defensa, y la segunda especie extraña rompió el muro en la dirección izquierda. En este momento, podemos sacar una conclusión, y ahora aparece detrás de nosotros. El Titán de Cuatro Cabezas es una prueba. Después de escuchar el análisis de Amin, no pude evitar congelarme por un momento. Este tipo es digno de ser el cerebro del equipo protagonista establecido por el anime. Su cerebro no es tan fácil de usar. Lo escaneé con la visión del cazador varias veces para asegurarme de que no había señales de vida. La conclusión a la que llegó se analizó en realidad a través de algunos detalles de la batalla, que es realmente poderosa. Amin, ¿cómo crees que deberíamos lidiar con la situación actual? Continué preguntando, sugiero que se retire, primero vaya a la derecha a la zona defensiva 33 para evitar Titán, y luego regrese a nuestro anterior posición inicial. Amin respondió sin pensar. Sin embargo, nuestra tarea es proteger este lugar y no dejar ir a un Titán. Roxy dijo vacilante. Esta tarea es imposible de completar aquí. Dije con calma Titán. Ya nos hemos desviado a nuestras espaldas. Lo que debemos hacer ahora es volver al punto de partida y reorganizar la línea de defensa de acuerdo a lo que dijo Amin, a cambio de espacio por tiempo, hasta que los vecinos del distrito de Troost hayan completado la evacuación. Sí, líder de escuadrón. Todos inmediatamente tomaron sus órdenes, líder de escuadrón Gawain, ¿qué debo hacer con los dos Titán recién aparecidos en el oeste y el Titán en el sureste? Marco preguntó. Independientemente de ellos, nos retiraremos. Eso es todo. Hice un gesto con la mano y dije, volviendo la cabeza para mirar hacia atrás, maldita sea. A sólo 60 metros detrás de nosotros a la derecha, hay tres cabezas de Titán colgando hacia nosotros, estamos rodeados por diez cabezas de Titán. Todos se quedaron atónitos. Después de unos segundos, Mina preguntó primero. Gao, líder de escuadrón Gawain, ¿qué haremos ahora? Venid. Dije decisivamente la orden, en ambos lados. Titán pasará corriendo. Si pasas corriendo, sobrevivirás, si no pasas corriendo, morirás. Vamos, abriré el camino y romperé a la reina. Mata. Choca. Por el deseo de vivir y el miedo a la muerte todos gritaron en voz alta, me siguieron y aumentaron la velocidad del dispositivo móvil tridimensional al máximo y se apresuraron a regresar. Al vernos movernos, ya me di cuenta de que nuestro Titán aceleró y corrió hacia nosotros. Esta es una carrera de velocidad sobre la vida y la muerte. Si ganas, puedes huir. Si pierdes, morirás. Rápido, rápido. Tomás no pudo evitar murmurar, y todos parecían nerviosos, manipulé el dispositivo móvil tridimensional para esquivar la gran mano de Titán, agité un par de cuchillos y corté sus rodillas y le corté la pierna izquierda por la mitad. Titán de repente perdí el equilibrio y caí adelante, sin perder tiempo en hacerle un cuchillo en la nuca, seguí volando hacia adelante, y todos me siguieron de cerca. ¡Correcto! Gritó a mí de repente. Rápidamente me volví a la izquierda y me alejé de la derecha. En el siguiente segundo, una mano enorme de repente salió de detrás del edificio al borde de la carretera, agarrando una figura que no podía esquivar en mi mano. ¡Titán ha llegado! ¡Rorxia! Gritó Mía de una manera nerviosa, e inmediatamente sacó sus cuchillos dobles para rescatar a su compañera, Mía, ¡sálvame! Gritó Roxy como si hubiera encontrado un salvador, inmediatamente. Detrás del cuello de Titán, levanta las dos espadas para acelerar, burla. En este momento, Titán agarró la mano de Roxy y de repente me apretó con fuerza. Los ojos de Roxy se abrieron, su boca brotó una gran bocanada de sangre, y luego bajó la cabeza y perdió la vida. Mía estaba atónita. Lugosía, ella miró su cuerpo aturdida, pero se olvidó de dar el siguiente paso, ¿cómo podría ser esto? Una sonrisa cruel apareció en el rostro de Titán, agarró el cuerpo de Roxy con una mano y se lo metió en la boca, mientras que con la otra mano agarró a Mía que todavía estaba en el aire, ¡ups! Lloré en mi corazón. Titán rápidamente se dio la vuelta y voló hacia Mía, y al mismo tiempo ella gritó, Mía, escóndete. Mía reaccionó en este momento y rápidamente se dio la vuelta para escapar, pero ya era demasiado tarde. Titán extendió la mano y la agarró. Agarrando firmemente, hermano Gawain. Gritó Mía. Ya no me importaba ocultar mis superpoderes. Me teletransporté al lado de Mía de inmediato, girándome cuerpo y cortando la mano de Titán en una espiral. Córtalo, Mía, que perdió su control, manipuló apresuradamente el dispositivo móvil tridimensional lejos de Titán. Almin, detrás. Marco repentinamente miró detrás de Amin y gritó, ¿qué? Amin no reaccionó por un tiempo, y en este momento, uno de doce metros de nivel repentinamente salió corriendo de detrás del edificio detrás de él. Titán extendió su mano para agarrarlo, ¡ah! Amin gritó y huyó hacia adelante, pero fue pellizcado por Titán y recogido por el cuello, Titán lentamente Amin levantó la cabeza, luego abrió mucho la boca y lo miró con ojos codiciosos, ¡ah! Gritó un min con horror, pero su cuerpo no pudo moverse debido al miedo, ¡ayuda, ayuda! Amin. Grité al mismo tiempo que Eren, y ambos corrieron hacia Amin, rugido. El rugido de Titán sonó detrás de mí, abrió su gran boca y me mordió. Ven, maldito bastardo, si tanto quieres morir, entonces te cumpliré. Quería apuñalarlo en el tobillo, Titán de repente perdió el equilibrio y cayó al suelo, y enganché el ancla. Lo clavó en la parte posterior de su cuello, acelerando y abriendo la parte posterior de su cuello con un solo corte, Titán inmediatamente dejó de moverse. Por otro lado, Eren aumentó la velocidad al máximo y agarró el cuello del Titán de Amin, ¡atrévete a atacar a Amin y muere por mí! Eren, está volando a toda velocidad. No noté que al lado del Titán de 12 metros, había un Titán de 3 metros en cuclillas en la sombra del edificio, mirándolo con una sonrisa perezosa en su rostro. Justo cuando Eren se acercó a la parte posterior del cuello del Titán de la clase de 12 metros, el Titán de la clase de 3 metros de repente saltó y mordió la pierna izquierda de Eren. Al mismo tiempo, la clase de 12 metros Titán dejó que Amin cayera libremente en su boca, ¡ah! Eren rugió, cerrando la boca en la clase de 3 metros Titán cuando tiró con fuerza, su pierna izquierda se separó inmediatamente del cuerpo debajo de la rodilla, la sangre salpicó de la herida y la pierna derecha pisó la cara de Titán, Eren fue una vez más el 12, clase metro Titán se apresuró, Amin se deslizó impotente en Titán con un grito de pánico en la boca, sus ojos mostraban desesperanza, pero debido a su instinto de supervivencia, extendió su mano hacia afuera, esperando que alguien pudiera tirar de él. Con una mano, se acabó, murmuró Amin para sí mismo, Titán comenzó a cerrar la boca, preparándose para tragar a Amin en su vientre. En ese momento, una figura empujó a Titán con fuerza antes de que la boca se cerrara, y al mismo tiempo extendió su mano izquierda para atrapar a Amin que caía. Eren, exclamación de cierre Amin tardó unos segundos en ver cómo se veía la otra persona. Se quedó mirando con una mirada de sorpresa al adolescente gravemente herido pero aún inflexible. No supo qué decir durante un tiempo, Eren con un rugido, sacó a Amin con un fuerte tirón y luego lo arrojó al techo a un lado. ¿Cómo puedo morir en este lugar? Eren jadeó violentamente, apenas sosteniendo la boca de Titán para evitar que se cerrara. La pérdida excesiva de sangre hizo que su conciencia se volviera un poco confusa, y la de ahora esta acción casi agota toda su fuerza física, Amin, me lo dijiste, Eren dijo intermitentemente, y extendió su mano izquierda hacia Amin, quiero, ir al mundo exterior. Amin se quedó atónito por un rato, las lágrimas no pudieron evitar salir, se apresuró a extender la mano para tirar de Eren, y al mismo tiempo dijo, Eren, apúrate, Titán la boca de repente se cerró. Entra, interrumpió Amin. Un Min miró fijamente la mano izquierda que cayó de Eren y la sangre que fluía de la boca de Titán, dejó escapar un grito de dolor, Titán levantó el cuello y tragó Eren luego dio media vuelta y se fue. Hermano Eren, exclamación de cierre, Mia gritó, desesperada a punto de correr hacia el otro extremo para comer Eren Titán, rápidamente la abracé, bromeando, te dejo ir si Eren es rescatado, ¿cómo se despertará? Ve y llévate a Amin. Le dije en un tono indiscutible, yo me ocuparé del resto. Mia sintió impotente y voló hacia Amin. Cada vez hay más Titán. Obviamente, hemos descubierto que nuestra grasa deliciosa quiere tener una buena comida. Milius fue atrapado por Titán por un error, y luego lo contó. Titán se apresuró a destrozarlo, y el resto de la gente vio palidecer la escena, y parecía que no podían durar mucho. Vamos. Todos, los detendré. Dejé caer la hoja desafilada al suelo casualmente, y después de sacar un par de hojas nuevas de las cajas de madera a ambos lados de mi cintura, grité a las cinco personas restantes. Dijo. Líder del escuadrón, Marco me miró vacilante, deja de decir tonterías. Marco, llévatelos. Interrumpí bruscamente las palabras de Marco y me volví y corrí hacia Titán. Make miró mi figura que se marchaba impotente, apretó los dientes y se dio la vuelta para dejar a Amin, que había perdido a su mejor amigo y estaba atónito, y les dijo a todos. Vayan. No desperdicien la oportunidad que nos dio el líder de escuadrón Gawain. Evité con flexibilidad las palmas de varios Titán, me abroché y corrí a la parte posterior de uno de los cuellos y lo atravesé, Titán cayó al suelo. Como dije antes, siempre y cuando superes el miedo en tu corazón y añadas tres años de entrenamiento para lidiar con Titán, será fácil, aunque lo sea en el caso de varias personas. Para una potencia superior como yo, el asedio de varios Titán no es un problema en absoluto. Es necesario saber que las acciones alienígenas como los hombres lobo y la sangre son mucho más rápidas que ellos, y estos Titán aún no tienen cerebro. Unos minutos después de que Marco y los demás fueron evacuados, resolví el Titán rodeado de cinco cabezas, pero mi gas estaba casi consumido. Afortunadamente existe esta cosa. Leí otro Titán. Titán todavía había algo de distancia de mí, y el resultado fue que Shu Jinkun sacó el dispositivo de suministro que me dio Shu Jinkun y voló hacia un lado del cuerpo de mi compañero para comenzar a reponer gas, sala de suministro de gas en la sede de la guarnición de tropas en el distrito de Troost. Por favor, espere un minuto, señor. El capitán del soldado de suministros detuvo apresuradamente a Keith Willman, que estaba a punto de irse, si Titán viene, es imposible quedarse aquí solo con nuestros soldados de suministro. Por favor, quédese aquí, por favor. Fuera de aquí. Keith miró a los soldados de suministro frente a él con un rostro osco, ahora debo completar la tarea de formar refuerzos. Detrás de Keith Lee, varios soldados de la guarnición inclinaron la cabeza y no dijeron nada. No tenían ningún significado para los comentarios de Keith Lee. Obviamente, también querían salir temprano de este peligroso lugar. Todos los soldados de suministros mostraron incredulidad e insatisfacción. ¿Estás en la puerta interior segura? Un soldado de suministros no pudo evitar decir sarcásticamente. Keith Lee inmediatamente cambió de rostro cuando escuchó las palabras y miró al hombre con fiereza. El soldado de suministros que habló. ¿Qué diablos quieres decir? Solo obedezco la orden, la orden militar es como una montaña, y el deber del soldado es obedecer la orden. Pero, pero si este lugar es capturado, otro soldado de suministros regresó quiere quedarse, pero la paciencia de Keith ha llegado al límite. Quedarse aquí por un segundo añadirá un punto al peligro. No quiere perder el tiempo hablando tonterías con estos soldados de suministro. Ahora, quien se interponga en su camino es su enemigo mortal. ¡Cállate! Rugió Keith, y cuando interrumpió bruscamente a los soldados de suministro, desenvainó su espada y apuntó al oponente con un grito horrible. Si dices otra palabra, será un crimen de rebelión. Ejecución en el acto aquí. Todos los soldados de suministro no pudieron evitar dar un paso atrás, mirarse a los ojos con dolor e impotencia, y silenciosamente se hicieron a un lado, vamos y reorganicemos los refuerzos. Keithy no tiene idea. Perdí más tiempo y dejé una palabra para encubrir que no se apresuró a irse y se apresuró a sacar a la gente de la sala de suministro de gas. Después de que Keith regresó, uno de los soldados de suministro finalmente se arrodilló en el suelo y no pudo evitar llorar. Se acabó, se acabó, estamos muertos. Los otros soldados de suministro también parecían desesperados, sube y escóndete. Ahora, la sala de suministros no puede ser vigilada. El capitán de suministro suspiró y puso a su compañero llorando con los ojos vacíos y caminó hacia el ascensor. El resto de la gente se siguió una tras otra, pensando en toda la familia de mujeres de Keith Willman en su corazón. Saludos innumerables veces. En este mundo, siempre habrá personas que griten fuerte en sus consignas diarias y que a menudo usen palabras como responsabilidad, sacrificio y dedicación en sus labios. Las personas a su alrededor serán condenadas frenéticamente si expresan opiniones diferentes, pero de hecho, son villanos egoístas que son codiciosos por la vida, miedo a la muerte y egoístas. Su actuación habitual es sólo su disfraz. Cuando se trata de la muerte mostrarán sus verdaderos colores. Keith Willman es sin duda una de esas personas, en su opinión, su propia vida es la primera, los deberes, sacrificios, honores, etc. que se mencionan habitualmente son una tontería. Y debido a su comportamiento, la sala de suministro de gas fue capturada por Titán, y los soldados en la línea del frente perdieron el suministro de gas más importante. Puerta interior. Lance se ajustó su larga cazadora, siguió al último grupo de residentes transferidos y caminó hacia el muro de las Rosas desde el área de Troost, y miró a los hombres internos que se cerraban lentamente. Lance no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Si Giaz y Titán si quieren romper la puerta, será la última línea de defensa en el muro de Rose, pero si algo así sucede, muchas personas morirán y el plan del restaurador se verá obligado a cambiar. La guerra, es cruel. Lance finalmente echó un vistazo al área de Troost, exclamó, hizo un gesto a varios miembros del equipo de fuerza circundante y luego dejó en silencio al equipo de refugio, su o su o. Después de que el último grupo de residentes se refugió y las puertas que conducían al muro de Rose se cerraron, sonó una campana en el área de Troost para indicar la retirada. Sin embargo, muchos de los soldados sobrevivientes no mostraron la menor alegría. En cambio, con una mirada desesperada, se escondieron en un área donde no había Titán por el momento, y miraron a los compañeros del otro, la moral era extremadamente baja. No hay otra razón. Perdieron el suministro de gas de la brigada de suministros. El gas que queda en el tanque de gasolina de su dispositivo móvil tridimensional no es suficiente para sostenerlos en la pared, y trepar por la pared con la puerta cerrada es la única forma de salir del área de Troost. Oye, vamos, ¿qué debo hacer? Preguntó Connie irritada, es inútil hacer nada, respondió Jim, sentándose en el techo con la cabeza gacha, su tono lleno de ira e impotencia. Después de esperar finalmente la orden de retirada, el gas estaba tan agotado que no pudimos llegar a la pared. Todos moriríamos aquí, todos con la culpa del grupo de cobardes. ¿El grupo de personas en la clase de suministros? Dijo Connie enojada. ¿Qué pasó con ese grupo de personas? Todo el ejército ha sido aniquilado. Escuché que han perdido su intención de luchar. Puedo entender su estado de ánimo. Digamos con sarcasmo. La mayoría de ellos están renunciando a la tarea de abastecernos y esconderse. Cuartel general. Efectivamente, están rodeados por Titán y no pueden ponernos gasolina. Es genial. En este caso, es mejor probar suerte y matar a todos los Titán que están allí, gritó Connie fuera de control. Después de escuchar el análisis de Jim, lo mismo ocurre con nuestra charla aquí, y Titán también venir aquí. Es sólo un desperdicio del gas restante que te escapes abruptamente ahora. Si pierdes la movilidad, estarás arruinado. ¿Es muy raro que pienses tanto? Connie. Levantó la cabeza y no usó nada. Lo miró con una mirada enojada, luego giró la cabeza y miró hacia un lado, pero ¿crees que se puede hacer con nuestra fuerza actual? Los mayores que se apresuraron a la línea del frente fueron casi aniquilados. ¿Quién en nuestros soldados de entrenamiento puede comandar esto? ¿Esta es una batalla de vida o muerte? Incluso si alguien puede mandar, no podemos hacer nada con Titán con nuestra fuerza. Me temo que hay muchos Titán de clase de 3 o 4 metros en la sala de suministro de gas. Por supuesto, son tridimensionales en ese lugar. Tampoco se pueden utilizar dispositivos móviles. ¿Qué pasa con Gawain? Definitivamente no es un problema liderar a todos con su fuerza y habilidad de mando. Connie todavía preguntó sin darse por vencida, con él, Titán en la sala de suministro de gas no debería ser un problema. Escuché que Marco dijo que Gawain eligió detener a los 7 u 8 Titán solo para cubrir su retirada. Dijo en voz baja. No he regresado todavía. Casi muerta. Connie Ewenian estaba atónito y tardó mucho en hablar. ¿No hay ninguna esperanza? Ah, es una vida aburrida. Dejó escapar un largo suspiro, ahora que es un punto, es mejor deshacerse de él antes. Vamos a matar Titán juntos. Sasa todavía está tratando de inspirar a todos, ven, ponte de pie, mientras todos trabajen juntos, tendrás éxito. Yo tomaré la iniciativa. Pero no importa lo que ella diga. Todos los que estaban al lado no tenían la intención de moverse en absoluto. Sasa frunció los labios con impotencia cuando lo vio. La esquina de sus ojos de repente encontró a Amin que estaba sentado en el borde. Sasa inmediatamente caminó hacia Amin y comenzó a buscar un ayudante. Almin, llévate a todos conmigo, después de ver el rostro perezoso de Amin, Sashia no pudo evitar cerrar la boca y suspiró suavemente. Al otro lado, Rainer, Bertolt, Yanni y Marco están parados juntos. Leiner, ¿qué debo hacer? Preguntó Yanni en un juego de palabras. Todavía no, tenemos que esperar a que todos se junten para actuar. Leiner fingió no entender las palabras de Yanni, y dijo vagamente, imposible, dijo Marco con los ojos vacíos mirando hacia adelante. Moriremos en esta calle sin importar lo que pensemos. No es que no tuviera la conciencia para morir bien, pero ¿por qué exactamente morí? Si es así, bien podría quedarme con Gawain para bloquear a Titán, así que al menos me sacrifiqué para cubrir la retirada de mis compañeros de equipo en lugar de morir aquí como un insecto. Yanni no pudo evitar moverse. Movió los labios, pero finalmente no habló. Mi casa, ¿no eres del equipo de respaldo? Una exclamación de un entrenador vino desde la distancia. Marco no pudo evitar que su expresión cambiara, e inconscientemente dio un paso atrás y se escondió detrás de Bertolt. Mi casa corrió rápidamente a su lado, miró a su alrededor y caminó hacia Yanni. Yanni, probablemente entiendo la situación actual. Lamento que todavía me preocupen los asuntos personales en la situación actual, pero ¿tienes alguno? ¿Ves a Gawain y los demás? Yanni vaciló, sacudió levemente la cabeza y dijo. Yo no lo vi, ni tampoco la clase que subió a la pared. Punto por cierto, Almin está allí. Puedes preguntarle. Nadie dijo demasiado. Mi casa miró en la dirección que Reiner había dicho, y vio a Amin sentada sola en la esquina con la cabeza gacha. Su corazón de repente se apretó, y una premonición siniestra vino. Corrió hacia Amin sin agradecerle. Amin, se puso en cuclillas frente a Amin, y le preguntó con preocupación, Amin, ¿hay alguna herida, estás bien? Amin se mordió el labio, y mi casa no pudo evitar dar un suspiro de alivio y se puso de pie. Ven y mira a tu alrededor. ¿Dónde están Gawain, Eren y Mía, Amin? Amin apretó los puños de dolor, las lágrimas corrían por ella. Mi casa. En este momento Mía también notó su llegada, y trotó para abrazarla. Mika miró a Mía de manera diferente, pero descubrió que sus ojos estaban llenos de lágrimas, el hermano Gawain y Eren hermanos son, Mía sollozó y dijo, la conciencia de mi casa estaba aturdida, y Amin de repente levantó la cabeza y miró a mi casa llorando. Nosotros, entrenando soldados en las clases 34 y 35, Nako Díaz, Mili Uselmsky, Kole Robert, Tom Sisei, Rorschach-Hoe, Eren, Jager, Gawain Ackerman. Y más. Siete personas completaron su misión y se sacrificaron heroicamente. Mi casa solo sintió un rugido en su cabeza, y el mundo entero pareció perder su color de repente. Su cuerpo tembló, agarrándose para evitar caer. Marco apretó los dientes y guió a los demás de clase 34 y clase 35 hacia ella. Mi casa, lo siento me casa, Eren murió para salvarme, yo no hice nada, lo siento. Amin lloró amargamente, lo siento me casa, el líder del escuadrón Gawain eligió estar solo para cubrir nuestro retiro. Una persona se detuvo titán. Marco dijo con una mano en el hombro de mi casa, no ha regresado todavía, lo siento. Un sentimiento desgarrador vino, y mi casa no pudo evitar apretar los puños. La última vez que me di cuenta de este sentimiento fue cuando perdí a mis padres, realmente duele. Mi casa tenía muchas ganas de llorar ahora, pero su razón le decía que no era el momento de estar triste. Mi casa respiró hondo y contuvo su tristeza y soledad a la fuerza. Quitó gentilmente la mano de Marco y dijo en voz baja. Dijo. Esta es su elección, no te culpo. Luego se agachó de nuevo, puso su mano sobre la mano de Amin y dijo. Amin, cálmate, ahora no es el momento de estar triste, ven y ponte de pie. Anímate. Amin miró los ojos sin emociones de mi casa y se puso de pie involuntariamente, después de levantar a Amin, mi casa se volvió y caminó hacia el centro de la multitud. Su aura estaba cambiando lentamente. Un cierto tipo de temperamento de líder estaba emergiendo de ella, Marco, solo mata a la reunión. En Titán en esta parte, todos pueden agregar gas y trepar a la pared, ¿verdad? Preguntó mi casa sin mirar atrás, al ver que el jefe nominal del cuerpo de entrenamiento se acercaba, los ojos de todos no pudieron evitar concentrarse en su cuerpo. Ah, eso es cierto. El aura de mi casa hizo que Marco respondiera inconscientemente, pero luego reaccionó rápidamente, pero incluso si estás ahí, esa cantidad, no hay problema. El tono indiscutible lo interrumpió, y ella miró a Marco con una mirada sin emoción, la expresión fría en sus ojos hizo que Marco no pudiera evitar cerrar la boca, sintiendo los ojos de todos enfocados en ella. Mi casa finalmente se detuvo y se volvió hacia la multitud, su expresión de desdén estaba más allá de las palabras. Soy fuerte, más fuerte que tú, muy fuerte. Mi casa sacó la espada con su mano derecha y la levantó alto, barriendo a la multitud con ojos desdeñosos, para que pueda matar a todos los Titán allí, incluso si soy yo. Una persona. No solo eres un grupo de personas que carecen de fuerza, sino que también son cobardes y cobardes. Mi casa apuntó con la espada a la multitud, lo siento mucho, puedes masticar tus dedos aquí, masticar y mirar. Oye, mi casa. ¿De qué estás hablando? Una entrenadora no pudo evitar gritarle. ¿Tantos Titán quieres ir solo? Un hombre entrenó y preguntó incrédulo. Eso no es puede ser posible. Otro entrenador no pudo evitar decir. Si no puedes hacerlo, estás muerto. Mi casa bajó la espada y dijo con indiferencia. Pero si ganas, puedes vivir. No, mi casa se dio la vuelta de nuevo, pero se quedó paralizada como si hubiera sufrido una técnica de fijación. Controlé el dispositivo móvil tridimensional y aterricé firmemente frente a mi casa, escaneé a la multitud una vez y dije. ¿Me perdí algo? Mi casa saltó ferozmente hacia mis brazos y enterró su cabeza en la mía. No dije nada en mi pecho durante mucho tiempo, y por un momento sentí que la ropa en mi pecho estaba mojada. Tuve que sonreír con ironía y poner mis brazos alrededor de su cabeza para consolarla, hermano Gawain. Mía también saltó y me abrazó, y tomé una foto. Le dio unas palmaritas en la espalda sin hablar. En cuanto a mi llegada, la moral de todos se elevó. Las personas que todavía estaban sentadas a un lado y holgazaneando se reunieron, líder de escuadrón Gawain, por favor guíanos. Un soldado de entrenamiento llamó a todos para estar de acuerdo, y les orderé. Asentí con la cabeza. Aunque quiero descansar un rato, el suministro de gas más importante aún no se ha completado. Se han llenado de gas y espadas los cadáveres de mis compañeros. Puedo retirarme en cualquier momento para retirarme, pero no puedo dejar atrás a mis compañeros. Escucha bien, solté a mi casa y mía y exclamé, yo, tu actuación es realmente decepcionante. La voz de Shoo Hinkun de repente sonó detrás de él, seguida por el sonido de un chorro de aire. Varias figuras con las capas verdes de las alas de la libertad volaron hacia el techo, y el cuerpo de investigación finalmente regresó. Es el cuerpo de investigaciones, el cuerpo de investigaciones está de regreso. Hubo un estallido de víctores entre los soldados en entrenamiento. La decisión anterior de tomar la sala de suministro de gas fue un movimiento frustrante, pero ahora el cuerpo de investigaciones debería estar a salvo una vez que lleguen. El suministro de gas se retiró con éxito y las sonrisas aparecieron en los rostros de todos, no pienses demasiado. ¿Crees que puedes reponer el combustible ahora y subirte a la pared? Lewey se levantó la capa y miró a la multitud con desdén, y se echó agua fría en la boca, te digo la verdad, por apresurándonos para regresar lo antes posible, descartamos todos los suministros sin importancia y dejamos el dispositivo de suministro de gas a cien metros fuera del área de Trost. También puede intentar suministrarlo allí. Las expresiones de todo se congelaron. Nadie podía aceptar la sensación de elevarse del infierno al cielo y luego volver al infierno. Todos inmediatamente llegaron al borde de la locura y el colapso. Pero, Lewey arqueó las cejas y levantó la hoja con la mano izquierda para señalar el cuartel general del cuerpo de guarnición en el distrito de Trost, también necesitamos reparar y restaurar, por lo que nuestro objetivo es el mismo que el suyo. El cuerpo de investigaciones pasará por allí. Solo tienes que seguirnos y pasar rápido. Si ni siquiera puedes hacer esto, vete a la muerte. Eché un vistazo más de cerca, y varias figuras siguieron a Lewey. La mujer menuda con el pelo rojo y una coleta doble debería ser la hermana espiritual de Lewey, Isabel Magnolia. La que estaba a su lado era desdeñosa. El hombre de cabello amarillo claro debería ser el compañero de Lewey, Frank Church. La última mujer con cabello rubio oscuro y un rostro hermoso debería ser Petralarm, miembro de la clase de Lewey. En cuanto a Levis no vi a los otros miembros de Urban. Oye, toqué a Shujinkun en secreto, ¿quiénes están en tu clase de élite con Lewey? ¿Por qué preguntas esto? Preguntó de forma extraña, solo tengo curiosidad, curvé mis labios. No sé qué pasó con la trama de Lewey debido a nuestra intervención. Los miembros de Lewey en el anime son Lewey, Olwobochat, Elder Gin y Junio. Daeshultz y Petra son cinco personas, pero ahora están Frank e Isabel, quienes fueron cambiados por Shujinkun y sobrevivieron, así como el mismo Shujinkun y Fonix. Hay demasiadas nueve personas para formar una clase, dividida en dos la clase siente que no hay suficientes personas y tengo especial curiosidad por saber cómo lo organizan ahora. Lewey erguan tire a Olwobo, Elder, Junio y Petra, y me clase tiene a Frank, Isabel y Fonix, dijo Shujinkun. Esperé unos segundos y no lo vi. No pude evitar el pregunto. ¿Eso es todo? Sí. Él asintió con la cabeza, nada. No lo creí del todo, de lo contrario, ¿qué tan complicado crees que es? Preguntó Shujinkun sin poder hacer nada, mi clase se queda si tienes un puesto, puedes pedirle a mi casa que vaya directamente a mi clase después de informar al cuerpo de investigación. Gracias por eso. Rápidamente terminamos el tema, porque el capitán Lee Wick ya había comenzado a asignar tareas. Mi escuadrón fue directamente al cuartel general, y todos los titán encontrados en el camino murieron. Luego estableceremos una posición preliminar en el cuartel general para encontrarnos con la llegada de las grandes fuerzas. Lewey sacó un mapa del distrito de Trost. En él, decían, Shujinkun y Mikwan son responsables del titán de las áreas de izquierda y derecha de la carretera respectivamente. No me importa si matas o llevas, no dejes que se junten. Petra, por cierto, le dije a Irwin que trajera a nuestra gente aquí y que él se encargara del resto. No dejes que ese tipo simplemente mire y no haga nada. Lo que acabo de decir debe serle contado por completo, especialmente a él. Si entiendo. Ayer pensé en algunos capítulos más hoy, pero hoy parece que he vuelto a cometer un cáncer perezoso. Wanwan, sí, capitán. Petra rápidamente hizo un saludo serio cuando escuchó las instrucciones del capitán Lewey, garantizado para completar la misión. Al ver la partida de Petra, Shujinkun de repente se golpeó el codo. Por un momento, primero miró a Petra y luego gruñó a Lewey. El significado de expresar era obvio. A Petra le gustaba Lewey. Sonreí y pregunté en voz baja. ¿Qué paso es? Todavía es muy pronto para confirmar la relación. Shujinkun también respondió en voz baja. En este momento, Levi repentinamente giró la cabeza y nos miró, y cerramos rápidamente. La boca está separada. Lewey frunció el ceño con sospecha y me miró y dijo. Gawain. Ah, sí. No pude evitar sentirme un poco culpable, ¿tienes suficiente gasolina y cuchillas? Lewey preguntó. Estoy aquí. Lo agregué al cadáver, y ahora es más que suficiente. Respondí rápidamente. Muy bien, asintió Levi sin comprender, únase temporalmente a mi clase y actúe con nosotros. Sí, capitán. Dije después de una reverencia, mi casa tiró de las esquinas de mi ropa con algo de preocupación. No podía ver la más mínima arrogancia de sostener a todos con un cuchillo en este momento. Suavemente tomé su mano y le sonreí reconfortante. Risa. Capitán, ¿qué hay de nosotros? ¿Cuál es nuestra misión? Marco levantó la mano con valentía y preguntó. Espere a que vengan las grandes tropas del cuerpo de investigación y luego actúe con ellos. Lewey lo miró. Él respondió con una mirada, Marco asintió y dejó de hablar. Después de esperar otros cinco minutos, se escuchó un sonido de herraduras de lejos a cerca, y llegaron todos los miembros del Ibiruan y Mikuan. Ahora que todos están aquí, comencemos la acción. Lewey no dijo tonterías, e inmediatamente hizo un gesto con la mano para señalar el inicio de la acción, y luego corrió hacia el objetivo primero, el caballo se queda aquí y el ejército puede cuidar de nosotros. Todos en la clase de Lewey siguieron a Lewey hasta el objetivo. Como miembro temporal, naturalmente lo seguí rápidamente. Conozca, Gawain Akerman, su compañero de equipo temporal de Wey dijo sin mirar atrás durante el vuelo, Oh, capitán, ¿hace que este arreglo signifique que él se convertirá en uno de nosotros en el futuro? Elder me preguntó con una sonrisa. Entonces te daré la bienvenida con anticipación. Oye, no sé qué tan fuerte es este niño. Algo me miró un poco insatisfecho. Obviamente, estaba muy insatisfecho por haber sido cortejado tan solemnemente por el capitán. ¿Ese es el capitán? Petra me sonrió amistosamente y le preguntó a Lewey. Lewey nos miró y no respondió. Cuando lo vi, solo pude sonreír con amargura y dije con impotencia. Seniors, realmente quiero unirme a ustedes, pero fui reclutado el día antes de la graduación. Obligatorio. Llamando. ¿A quién engaña tu hijo? Gritó Lu de inmediato, y el resto de los Li Willuan también mostró incredulidad. Te ayudaré a preguntarle a Kenney cuando mire hacia atrás. Me gustaría saber por qué ese viejo haría esto. Dijo Lewey sin mirar atrás, solo para ayudarme. ¿Qué tropa es Gaowen? Preguntó Junda con curiosidad. Nunca he oído hablar de una tropa que tenga el derecho de reclutar soldados por la fuerza para unirse, y ha pasado por los tres cuerpos principales y ha reclutado directamente a personas del cuerpo de entrenamiento. No lo sé. Sacudí la cabeza y mentí. Que Kenney no dijo de qué unidad era, solo que alguien vendría a recogerme en ese momento. ¿Qué tipo de unidad, tan misteriosa, simplemente no sé cuál es el nivel real? Olwou frunció los labios con desdén, dame tu curiosidad excesiva. Titán apareció frente a ti, con un extremo de doce metros y un extremo de siete metros. Lewey interrumpió repentinamente la charla de todos, doce metros. Me ocuparé de eso, Gawain, me ocuparé del nivel de siete metros, y los demás seguirán avanzando y animarme. Sí, capitán. Todos en la clase de Levis parecían serios, simplemente pausados. La apariencia fue barrida y rápidamente entró en estado de combate. Los dos extremos de Titán tienen una clase de siete metros al frente y la clase de doce metros está detrás. Los dos están a más de veinte metros de distancia, y la clase de siete metros Titán todavía nos mira de lado. La parte posterior del cuello está completamente expuesta en mi trayectoria de ataque, que, siempre que la habilidad sea clara, se puede matar de un solo golpe, incluso si Leviere falla, puede remediarlo a tiempo. Apreté mis espadas con fuerza, sabiendo que esta es la prueba que me dio a Leviere, y también es una oportunidad para demostrar mi fuerza. Mientras mate a este Titán solo, seré respetado por todos en Leviere. Este objetivo es a la vez no es demasiado peligroso poder probar mi fuerza, y mientras tenga éxito, puedo integrarme rápidamente en el grupo. El capitán Leviere realmente se esforzó mucho. Sonreí y corrí hacia Titán, primero clavé el gancho en la pared detrás de Titán para no alarmar a Titán de antemano, y luego volé hacia él antes de que tuviera alguna acción. Corta la nuca con un cuchillo, burla. La sangre salpicó de inmediato, Titán tembló por todas partes, y luego, Leviere salió corriendo de mi lado como un rayo, y el objetivo era tomar la clase de doce metros Titán. Rugido. Al ver a la presa corriendo hacia él, Titán gritó de emoción, extendió su mano izquierda y agarró a Lewey. Los ojos de Lewey brillaron con un rastro de desdén, y aceleró. Los dos cuchillos cortaron los cuatro dedos de Titán, y antes de que Titán le gritara, se estaba acercando fantasmalmente a la parte posterior de Titán con un movimiento de ambos cuchillos. Después de cortar la nuca, el resto de la clase Lewey voló hacia el cadáver Titán de la clase 7 metros. Tan rápido. No pude evitar suspirar. Voló hasta la parte posterior del cuello de Titán antes de que pudiera ver cómo se movía Leviere. Realmente suspiró a esta velocidad y maniobrabilidad de pequeño alcance. Su control del dispositivo móvil tridimensional es como manipular su propio cuerpo, todavía estoy lejos de este estado. Sabes que el capitán Lewey es increíble. Dijo Oluo con una mirada de suficiencia, como si fuera él quien mató a Titán, pero su tono era mejor que antes. Menos, Gawain, tus habilidades son buenas. Elogió Petra, debe ser mucho peor que los predecesores, le dije con modestia, espero que puedas darme algún consejo. Solo hay siete Titán en el camino a la parte principal. Para todos en Leviere, Titán es pan comido. Leviere mató a dos de ellos y nos dejaron solos. Se solucionó. Luego de llegar al cuartel general, Lewey no nos ordenó entrar, sino que nos llevó a construir una línea de defensa alrededor para evitar que Titán se acercara. Luego, esperamos a que llegaran las grandes fuerzas para apoderarse de la sala de suministro de gas. Para ser honesto, estoy un poco preocupado de que Eren sea cortado por los investigadores como algo extraño. Si este es el caso, entonces no puedo llorar, y si no se queda sin energía, saldrá de Titán también es una molestia, así que tuve que arriesgarme a caer sobre él y lanzarle una magia de rastreo. Ahora la retroalimentación de la magia muestra que todavía está lejos, principalmente porque el Titán aquí fue asesinado. Ya casi está hecho, me hace sentir aliviado, el cuartel general del Garrison Cors en el distrito de Torros es lo suficientemente grande como para albergar un cuerpo de investigación más un cuerpo de entrenamiento y algunos restos del Garrison Cors. Aunque está un poco abarrotado, no todos tienen energía para preocuparse por él. Cuando las unidades grandes estén casi instaladas, la brigada ordinaria del cuerpo de investigación tomará nuestro lugar, e iremos al jefe de Irvine para discutir el asunto de la toma de la sala de suministro de gas. El pequeño espacio hace que el dispositivo móvil tridimensional sea imposible de usar. Abierto, y sin el dispositivo móvil tridimensional, los humanos difícilmente pueden lidiar con un grupo grande de 3 o 4 metros de clase Titán en la sala de suministros. Solo pueden intentar usar la pila de vida, lo que hace que el Capitán Irvine sea un dolor de cabeza. Tan pronto como entré al pasillo, vi que un soldado que vestía un regimiento de la guarnición fue derribado al suelo con un puñetazo. Todos los que estaban a un lado miraban con ojos fríos, y algunas personas estaban arrodilladas y llorando junto al hombre caído. Los soldados piensan que deberían ser soldados de suministro. Si no fuera por ustedes, bastardos que son codiciosos y temerosos de la muerte, ¿cómo podríamos haber recibido la orden de retirada pero no pudimos retirarnos? Rugió Lett, levantando el puño y queriendo luchar contra el soldado de suministros de nuevo, pero Marco lo abrazó. Para expresar tu insatisfacción con palabras, deja, cálmate, no hagas esto. Persuadió Marco rápidamente. ¿Qué podemos hacer? Chitz Willman se llevó a todos los soldados que estaban a cargo de defender aquí. La excusa era completar la tarea de organizar los refuerzos. Nuestros soldados de suministro simplemente no pueden quedarse aquí. El soldado de suministros arrodillado en el suelo de repente gritó, y los ojos de todos se juntaron. ¿Qué podemos hacer? El bastardo que es codicioso de la vida y el miedo a la muerte se ha llevado a todos. La voz de la multitud que lo miraba fue repentinamente pequeña. Me agaché, abracé mi cabeza y rompí a llorar, ¿qué podemos hacer? Quiero ir a casa, no puedo soportarlo más. Chitz Willman, recuerdo a esta persona. Le Huey entrecerró los ojos y dijo con una pizca de intención asesina en su cuerpo. Recientemente, me ha molestado un poco cortarle la espalda a Titán. No lo sé. ¿Cómo se afeitan las espaldas de los seres humanos? Debes intentarlo si tienes la oportunidad. Las pocas personas detrás de Le Huey no pudieron evitar luchar en una guerra fría y comenzaron a llorar por ese quisi durante tres segundos. Las personas que Le Huey recuerda de esta manera nunca terminarán bien. Lo encontré. Esto es algo guardado por la gendarmería. Angie y algunos investigadores se acercaron desde el lado del almacén sosteniendo la caja. Aunque el polvo es un poco molesto, debería poder enviarlo un poco. Es útil. ¿Qué hay dentro, es un arma? Mick entró en la caja y olfateó y dijo, Angie dejó la caja en el suelo descuidadamente y sacó una pistola de la caja para inspeccionarla. Está lleno de escopetas. La conservación de esta pistola es bastante buena, por lo que no se escapará accidentalmente. Mirando la esquina del pasillo que había sido desempolvado por Angie, Le Huey frunció el ceño con disgusto y dio un paso atrás, si puedes matar titán con el arma rota en tu mano, entonces que quieres un dispositivo móvil tridimensional y una cuchilla super dura. Le Huey dijo insatisfecho, controla tus movimientos apropiadamente, muchacho de cuatro ojos, mira qué clase de vergüenza estás haciendo ahora. Ah, esto no hay otra manera. Angie se limpió descuidadamente sus manos sucias, esto es lo que ordenó el comandante Irvine. Le Huey inmediatamente miró al apuesto hombre alto, rubio de ojos azules que estaba parado en medio del pasillo pensando en el problema. Irvine. Le Huey interrumpió sin ceremonia su pensamiento. Caminó hacia él agresivamente y señaló la caja en manos de Angie. El tono no era bueno, no me digas que planeas usar estos andrajos para lidiar con titán, exclamación de cierre. El cuerpo de investigación se atrevió a enfrentarse al regimiento de Irvine. La única persona que es tan cruel es Le Huey, e incluso las demás personas, incluso el investigador Angie Zoye, al menos mantendrán el respeto más básico por Irvine. No seas tan impaciente, Le Huey, Irvine se frotó las sienes y dijo impotente, No he descubierto cómo lidiar con titán en la sala de suministro de gas. Voy a buscar cualquier cosa que pueda ser útil. Si crees que está demasiado desordenado, puedes ir al salón de al lado para descansar un rato. ¿Cómo puede ser tan problemático? Dijo Le Vier con impaciencia, Déjame, si Shujinkun, Fonix y Gawain caen, no es suficiente usar el teletransporte para matarlos a todos. Tienes que hacerlo tan complicado para un problema que se puede resolver muy fácilmente. Este es el plan final, si no hay otra manera en un tiempo. Usaré el mismo método. Irvine agitó la mano y dijo, ignorando la mala actitud de Le Vier hacia él. La diferencia de altura entre los dos era de casi dos cabezas, pero el impulso fue todo lo contrario. Le Vier observó a Irvine durante unos segundos y finalmente curvó los labios y se volvió hacia el salón. Depende de usted, llámeme cuando lo necesite. Me quedé muy lejos con el resto de Le Vier Bank. Vi la conversación de Le Vier con Irvine, pero a diferencia de ellos, puedo escuchar cada palabra que dicen claramente con mi extraordinaria audición. Al ver a Le Vier irse, los cuatro lo siguieron apresuradamente. Eché una última mirada a Irvine, solo para descubrir que él también movió su mirada. Después de que nuestras miradas se encontraron por unos segundos, Irvine asintió levemente hacia mí. Yo también respondí, y luego miramos hacia otro lado al mismo tiempo. Girándome cabeza para mirar a la gente de Le Vier Bank, dudé y finalmente decidí quedarme en el vestíbulo. Capitán, luego iré a buscar a mi compañero primero, le grité a Levi, que estaba a punto de entrar en el salón, bueno, vete Levi asintió levemente y empujó la puerta de la habitación. El salón. El lobby es el lugar con más información, lo que me permite captar la situación actual a partir de las conversaciones de cada persona. Para ser honesto, no pretendo afectar la capacidad de Amin en la trama, pero ahora esta trama ha sido cambiada demasiado por mí. No sé si Amin tendrá la oportunidad de mostrar sus habilidades. Si no hay ninguna posibilidad, tendré que esforzarme. Gawain, ¿estás bien? Mi casa corrió en este momento, tomó mi mano y preguntó nerviosamente. Extendí la mano y le froté la cabeza, y le dije con impotencia. ¿Tendrás un poco de confianza en mí? Mejor que tú. La cara de mi casa se puso roja, y bajó la cabeza y dijo en voz baja y vergonzosa. Yo solo, no puedo evitar preocuparme por tu seguridad. No quiero perder más a mis parientes. Solo parientes. ¿Eh? Mirando a mi casa así, no pude evitar coquetear con ella. ¿No es un amante? Ese beso. Apreté su suave mejilla y sonreí y le pregunté. Por favor, odíalo. Zion estaba tan roja que me dio un ligero puñetazo y luego rápidamente se dio la vuelta y salió corriendo. Ja ja ja. No pude evitar reírme un par de veces, y caminé hacia la gente del cuerpo de entrenamiento. Es hora de animar a Amin a que le dé un consejo al jefe de Erwin, Capitán Erwin, en este momento, un investigador repentinamente entró corriendo desde el exterior. Hubo un informe especial. Trish, quien estaba a cargo del entrenamiento de defensa, informó que encontraron un peculiar titán. No solo buscó a otro titán para matar y no tenía ningún interés en los humanos. El líder del escuadrón Trish quería saber qué deberían hacer con este titán. Me detuve y volví la cabeza para mirar Irvine, que se especializa en matar a otros titán y no está interesado en seres humanos, Eren no se convierte en ataque a titán con estas dos características. Irvine no respondió de inmediato. Extendió la mano y se tocó la barbilla, y me miró con calma con la luz inquisitiva. Yo asentí con la cabeza e Irvine inmediatamente retrajo los ojos y dijo, Si este es el caso, entonces déjalo en paz, no sea que dirija su atención a los humanos. Este tipo de comportamiento extraño no es fácil de manejar. Dile a Trish que puedes usar titán ordinario para lidiar con él cuando sea necesario. No es un último recurso. No tome la iniciativa de atacarlo. Si, comandante. El investigador saludó inmediatamente después de recibir la orden y se alejó. Los restauracionistas y el cuerpo de investigaciones han establecido una alianza desde hace mucho tiempo. Como jefe del cuerpo de investigaciones, Irvine Smith, naturalmente, también conoce la verdad del mundo y los nueve grandes titán, pero no puede simplemente hacer algunas cosas con honestidad. Puede proteger a Eren disfrazado de esta manera. Esta situación no durará mucho, dije en mi corazón, los restauradores realmente estarán al sol en unos pocos meses, y la pared ya no estará llena de estúpidos míopes y timidez. Es noble, pero de hecho son sólo los nobles los que fabrican las máquinas de abono. Irvine. Tan pronto como el investigador se fue, Angie corrió hacia adelante como Sasa que olió la carne, incorrectamente. Abrazó los hombros de Irvine con sus manos, y su saliva fluyó. Yo acabo de escuchar a Lensa decir que hay una especie extraña que se especializa en matar a Titán afuera. Angie, ahora no es el momento de capturar a Titán. Irvine dijo impotente mientras se sostenía la frente con una mano. Angie inmediatamente comenzó a jugar una mala pasada cuando escuchó la negativa de Irvine, y todos en el cuerpo de investigación ya se lo habían quitado, y todos inclinaron la cabeza y fingieron no ver el trabajo continuo. Capitán Irvine, Capitán Angie. Justo cuando Irvine estaba tan molesto por Angie para hacer concesiones, un investigador los interrumpió. ¿Qué pasa? Irvine aprovechó la oportunidad para seguirlo. Angie salió de la palma del diablo, se ajustó la ropa y preguntó, pero Angie, que se había quedado corto en este momento, estaba demasiado avergonzado para abalanzarse y acechar a Irvine, por lo que solo pudo mirar con fiereza. El investigador no dijo nada. Después de ser observado por Angie con esa mirada, el investigador no pudo evitar tragar saliva con nerviosismo. Después de unos segundos de silencio, dijo. Comandante, hay un entrenador buscándolo. Dijo que quiere apoderarse de la sala de suministro de gas. Después de escuchar estas palabras, las pupilas de Irvine se encogieron repentinamente, asintió y dijo. Deje lo que venga. Sí. El investigador saludó y salió corriendo rápidamente. Me quedé atónito por un momento. No esperaba que Amin tomara la iniciativa de llegar a la cabeza de Irvine, pero después de pensarlo, lo encontró razonable. Aunque Amin era más tímido e inferior que la gente común en algunos aspectos. Un poco, pero una vez que se decidiera a hacer algo, sería como una persona diferente, como su obsesión por beber el mar, no te preocupes, definitivamente terminaré de escribir esta novela, es un sentido de responsabilidad. No explicaré la razón por la que digo esta frase. ¿Eres el entrenador que dijo que hay una manera de retomar la sala de suministro de gas? Irvine miró fijamente al adolescente rubio tenso y apretado con la cabeza en forma de hongo y dijo. Sí, sí, el entrenador del centésimo cuarto cuerpo de entrenamiento al Min, Arnold ve la cabeza de Irvine. Dijo Amin después de escuchar las palabras, rápidamente apretó la mano derecha contra su pecho y dio un saludo militar estándar con la mano izquierda detrás de la espalda. En este momento, todos los líderes de escuadrón de las clases de élite se apresuraron después de escuchar las noticias, y todos las usaron. Los ojos escrutadores miraron a Amin, queriendo ver qué ingenioso plan podría idear este entrenador. Cuéntame sobre tu enfoque y Irvine sonrió amistosamente a Amin, y alguien inmediatamente movió una mesa y dos sillas para que se sentaran sí. Amin se sentó en la silla. Sacó un boceto en sus brazos y lo extendió sobre la mesa. Cuando habló de su plan, Amin parecía haber cambiado a sí mismo. Los calambres y tensiones en su rostro desaparecieron instantáneamente, reemplazados por una fuerte confianza. Un contraste tan grande sorprendió a todos los líderes de escuadrón de la clase élite, y tenían más curiosidad sobre el método que dijo Amin. Mi plan es así, dijo Amin, señalando el boceto en la mesa. No puedo ver lo que dibujó en la imagen por razones de perspectiva. Hay tres formas de llegar a la sala de suministro de gas desde aquí. Hay dos formas de llegar, una es llegar en ascensor y la otra es por escaleras. Podemos dividirnos en dos equipos, uno saldrá primero y subirá las escaleras hasta la vira de la sala de suministro de gas para emboscar, según los soldados de suministro. Cuando evacuaron, había siete, Titán, en la sala de suministros con tres y cuatro metros, por lo que sugiero enviar un equipo de diez personas para realizar esta tarea, el otro equipo puede tener de doce a catorce personas, y deben llevar mosquetes. Tome el ascensor a la sala de suministro de gas como señuelo para atraer la atención de Titán. Cuando Titán se reunió, dispararon a Titán en lotes para privarlos de la vista. En este momento, el equipo previamente emboscado cortará simultáneamente los cuellos traseros del Titán y recuperará la sala de suministros. Después de que Amin terminó de hablar, todos los oficiales de alto nivel del cuerpo de investigación permanecieron en silencio por un largo tiempo. Amin repentinamente se puso nervioso cuando vio esto, y su confianza anterior comenzó a desaparecer. Por supuesto, estas son sólo algunas de mis opiniones personales inmaduras. Debe haber muchas que no son perfectas. El lugar. Amin dijo rápidamente, extendiendo la mano para agarrar el dibujo que había extendido sobre la mesa, lo siento, es un retraso de tu precioso tiempo, yo solo, no, Armin, y Ruin finalmente respondió. Dios vino y tomó la mano de Amin, tu plan es muy bueno, seguiremos tu plan. Los ojos de Amin se abrieron de sorpresa cuando escuchó las palabras. Erwin soltó su mano, se levantó y le dio una palmada en el hombro a Amin y le dijo al líder de escuadrón de la clase élite. Todos escucharon lo que dijo. Li Wei Ivan y Su Hinkun son los responsables de decapitar el trabajo de Titán. Angie, lleva a tu clase a revisar los mosquetes de nuevo, y no tengas la situación que no se puede disparar en el momento crítico. Mick, tú vas a organizar la mano de obra prepárese para entrar en el ascensor, recuerde explicarles la situación claramente, no olvide decirle el crédito de Amin, eso es todo, actúe. Sí, Capitán Irwin. Los monitores inmediatamente saludaron y dijeron al unísono. Amin finalmente se sintió aliviado. Irwin le dio otra palmada en el hombro a Amin y conversó cordialmente con él. La conversación ha terminado, la próxima vez está esperando, fin del capítulo. Gracias por ver hasta el final no olvides dejar tu like y comentar.